El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam se disponen a desbordarlo todo. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam se disponen a desbordarlo todo. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. Oh, five horizons, rainbow of the world to the soul, zero to the sun. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. El teatro vibra cuando el rock y el grunge de Pearl Jam. ¡Wow! Ahora, toda la actitud, ¿o no? Uy, sí. Sí, muy feliz. ¿Conforme entonces? Yo por lo menos sí. A esperar muchísimas suertes. Luciste genial.